Solver Machine Learning es la nueva spin-off constituida por la Universidad Politécnica de Valencia. La empresa centra su actividad en el desarrollo de modelos predictivos aplicados al análisis de datos. La empresa ha sido promovida por los investigadores del Centro Pattern Recognition and Human Language Technology de la UPV, John Ander Gómez, Roberto Paredes y Francisco Casacuberta. Solver Machine Learning utiliza tecnologías de aprendizaje automático y tratamiento masivo de datos. Con ello, consigue dar soluciones a empresas que pueden encontrar oportunidades de negocio aprovechando el análisis de Big Data. Como mucho, hoy en día lo que se está haciendo son tareas de visualización de los datos, categorización, intentar un poco explicar el pasado. Nosotros proponemos que con esos datos intentar explicar el futuro, predecir qué acciones tomar, qué va a pasar en el futuro para adelantarse y tomar decisiones en ese sentido. Para la constitución de la empresa, la UPV ha transferido unas librerías de Deep Learning desarrolladas por los investigadores del PHRLT. Y la idea es poder trasladar y transferir toda esta tecnología, que nosotros somos expertos, al mundo real. La participación de la Universidad Politécnica de Valencia facilita el traspaso de tecnologías desde el mundo académico hasta el mundo empresarial. Facilita acuerdos de colaboración entre la spin-off y el centro de investigación al que pertenecemos. Entonces, es muy importante. En una primera fase, la empresa se va a dirigir al mercado eléctrico, ofreciendo a comercializadoras la optimización de los procesos de compra de energía. En una segunda fase, se centrará en aplicaciones de Big Data Analytics para el sector financiero.